El perro cojo El dueño de la tienda estaba colocando un anuncio en la puerta que decía Cachorritos en venta Esa clase de anuncios que siempre atraen a los niños Pronto un niñito apareció en la tienda preguntando ¿Cuál es el precio de los perritos? El dueño contestó Entre 30 y 50 dólares El niñito metió la mano en su bolsillo y sacó unas monedas Solo tengo 5, ¿puedo verlos? El hombre sonrió y silbó De la trastienda salió una perra corriendo Seguida por 5 perritos Uno de los perritos estaba quedándose considerablemente atrás El niñito inmediatamente señaló al perrito rezagado que cojeaba Y preguntó ¿Qué le pasa a ese perrito? El hombre le explicó que cuando el perrito nació El veterinario le dijo que tenía una cadera defectuosa Y que cojearía por el resto de su vida El niñito se emocionó mucho y exclamó Ese es el perrito que yo quiero comprar El hombre dijo No, tú no vas a comprar a ese cachorro Si realmente lo quieres, ese perrito, yo te lo regalo El niño se disgustó Y mirando directamente a los ojos del hombre, le dijo Yo no quiero que usted me lo regale Él vale tanto como los otros perritos Y yo le pagaré el precio completo De hecho, le voy a dar mis 5 dólares ahora Cada mes le estaré pagando Hasta que lo haya completado El hombre contestó Tú en verdad no querrás comprar a ese cachorro Él nunca será capaz de correr, saltar y jugar como los otros perritos El niñito se agachó Y se levantó el pantalón para mostrar su pierna izquierda Cruelmente retorcida e inutilizada Soportada por un gran aparato de metal Miró de nuevo al hombre y dijo Bueno, yo no puedo correr muy bien tampoco Y el perrito necesitará a alguien que lo entienda El hombre estaba ahora mordiéndose los labios Y sus ojos se llenaron de lágrimas Sonrió y dijo Hijo, solo espero y rezo Para que cada uno de estos cachorros Tengan un dueño como tú En la vida no importa quién eres Sino que alguien te aprecie por lo que eres Y te acepte y te ame incondicionalmente Un verdadero amigo Es aquel que llega cuando el resto del mundo se ha ido Si te gustó este video Suscríbete a mi canal Para que semana a semana recibas más videos como este Que tengas un bendecido día Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video